Stephanie Santiago es modelo, actriz y presentadora de podcasts. No es una tarea fácil involucrarse en tantas profesiones y aún así triunfar. Pero esta diva está a un nivel completamente nuevo. Ella está manejando todas esas tareas sin ayuda de nadie. El rasgo más distintivo de esta diva son sus labios carnosos y sus ojos chispeantes. Cuanto más intentamos complementar este modelo, menor es la presencia. Pero haremos nuestro mejor esfuerzo para reconocer a esta diva. La discusión incluirá su edad, altura, cuerpo, carrera, valor neto y más. Pondremos más énfasis en sus aventuras amorosas. Comencemos con algunos datos rápidos por ahora. Stephanie se crió en el famoso lugar de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. Aunque siendo tan famosa, le gusta guardar sus asuntos personales para ella. Como resultado, hay un puñado de información sobre esta belleza. Desafortunadamente, no hay datos sobre los nombres y el paradero de sus padres. Las fuentes sugieren que Santiago tiene una hermana llamada Stacy. Hablando de educación, no hay mucho en los medios. En su infancia, a esta belleza le gustaba jugar al fútbol, al fútbol, al rugby y al boxeo. Aún más, Stephanie es estadounidense por nacionalidad. Y, esta modelo estadounidense pertenece a la ascendencia africana y puertorriqueña. No es de extrañar que sea tan hermosa y talentosa. Stephanie nació el 5 de diciembre de 1988 en los Estados Unidos de América. A partir de ahora, ella tiene 31 años y tiene el signo solar de Sagitario. Tal como sugiere su signo. Esta diva es apasionada, decidida y trabajadora. Este es también uno de los personajes que la mantuvo en la búsqueda de la carrera que siempre desea. Siendo un modelo, Santiago se hiergue a la altura de 5 pies y 8 pulgadas. Además, pesa alrededor de 148 libras, lo que se traduce en alrededor de 67 kilogramos. Esta diva ha sido bendecida con un cuerpo erótico que atrae a los fanáticos masculinos hacia ella, y todas las fanáticas femeninas quieren ese cuerpo. Sus estadísticas vitales miden alrededor de 3-4, 2-5, 3-5 pulgadas y tiene un cuerpo voluptuoso. Este físico perfecto es el resultado del sudor, el tiempo y el esfuerzo invertidos en el gimnasio. Le gusta ir al gimnasio la mayoría de las veces. Naturalmente, esta belleza tiene cabello castaño oscuro e incluso castaño oscuro. Aún más, Stephanie prefiere una talla de vestido 4 US y una talla de zapato 8 US. A veces, el poder de Internet es impredecible. La persona que estaba trotando en el parque se vuelve famosa por la noche. Y algo así le pasó a este modelo también. La diva llegó al centro de atención con las plataformas de redes sociales y especialmente Instagram. Con el tiempo, Stephanie fue la anfitriona del lip service de Angela Yee. Esto probablemente la ayudó a ganar el estrellato. Pronto se la vio como presentadora en el famoso y renombrado programa. Como Uncommon Sense juxtapone al rapero Hope Wooden en MTV2. No es solo eso, sino que esta hermosa persona también apareció en varios videos musicales. Santiago estuvo en el video de No Games de Rick Ross, Birthday Song de Dos Chines y Forever Now de Neyo. Además de esto, Complex Magazine la clasificó entre las 25 mejores modelos a seguir. Actualmente, Stephanie tiene un patrimonio neto estimado de 1.50 millones de dólares. Esta estrella de Instagram podría haber pasado por mucho para ganar el estrellato. Lamentablemente esta modelo no ha revelado mucho sobre sus autos y mansiones. Pero sabemos que es mucho. Con un millón de seguidores en su cuenta de Instagram. Stephanie gana dinero extra con cada publicación. Las fuentes sugieren que gana entre 2.913 dólares y 75 centavos y 4.856 dólares y 25 centavos por su única publicación. Gracias por ver el video.